Hola, bienvenidos a LibreBuy, un canal sobre tecnologías libres. En este video continuamos con la serie RUZ para Juniors. Y ya empezamos con el capítulo 5 y nos adentramos o nos seguimos adentrando en conceptos más complejos sobre el lenguaje de programación RUZ. En este caso vamos a ver las estructuras que son un tipo de dato complejo y además tipos de datos compuestos. ¿Qué quiere decir que es un tipo de datos compuesto? Que contiene otros tipos de datos y que es similar a la tupla, pero con la diferencia de que en este caso nosotros definimos lo que es el nombre de cada dato como tal. Le vamos a poner un nombre que en el concepto de estructura se llama clave o kit en inglés. Yo he señalado las partes que considero que debemos enfatizar y bueno, vamos a estar hablando sobre estructura y específicamente sobre cómo definir e instanciar las estructuras. Recuerden que los videos que hacemos están disponibles en Library, en la descripción, en el enlace al canal, en esta plataforma, en el enlace a mi blog LibreBuy.net y en el enlace a la serie RUZ para Juniors. Pues, ¿qué es lo que es una estructura? Pues una estructura, llevándolo al mundo real, podemos decir que una estructura es como un contenedor. ¿Qué va a contener la estructura? Pues información. ¿Qué tipo de información? Bueno, puede contener información de cualquier tipo, pero generalmente, aunque no es una restricción, usamos las estructuras para agrupar información, para contener información relacionada, que tienen una relación lógica. Pensemos en una caja. Una caja es un contenedor y a su vez podemos decir que una caja es además una plantilla. La caja cuando está vacía es una plantilla. Cuando ya no está armada la caja como tal, es una plantilla como tal. Y entonces, en esa caja, ¿qué podemos echar? Por lo general echamos cosas, pero cosas que tienen una relación lógica. En la que, por ejemplo, podemos coger la caja para guardar libros, para guardar lápices, para guardar material de estudio. Pero, por lo general, no, aunque podemos hacerlo, no guardamos en una caja herramientas. Por ejemplo, herramientas de plomería o herramientas de carpintería y a la vez en esa misma caja guardamos libros o material de estudio. No, sino que tenemos una relación lógica. Por ejemplo, podemos tener una caja para guardar herramientas de plomería y también para guardar herramientas de carpintería, porque de cierta forma están relacionadas esas herramientas, esa información, ese dato, están relacionados uno con otro. Pero no guardamos en la caja libros y herramientas de plomería, por ejemplo. Las estructuras cumplen una función similar. Dar información, agrupar información, pero información que guardan cierta relación lógica. Esa es el, digamos, el objetivo fundamental de las estructuras y que es un dato compuesto, por supuesto, complejo además, y que es similar, como lo señalamos aquí, es similar a las tuplas, con la diferencia de que en las tuplas que lo vimos en videos anteriores, no es necesario especificar el nombre de los campos, en este caso de los campos que vamos a guardar. Aquí tenemos un ejemplo, lo vamos a ver ahorita. Y en las tuplas no es necesario hacer esto. Ya en las estructuras sí es necesario especificar el nombre o identificar. Vamos a decirlo así. A cada información que voy a guardar, voy a identificarla. ¿Con qué? Con un nombre. Bueno, ya hablábamos de esto. Que puede, es para guardar, contener, datos relacionados. Ahora, cuando la caja está vacía, es la plantilla. Cuando la caja está llena, le pusimos información adentro de la caja, es una instancia. Ya es una instancia que hemos creado, para esa plantilla. Por ejemplo, digo que es una plantilla porque podemos tener una caja y de esa caja tenemos varias cajas vacías. Varias cajas vacías. Por lo tanto, la caja en sí es como una plantilla. Cuando llenamos esa plantilla, ya creamos una instancia. Ahora, para definir una estructura, como pueden ver, usamos la palabra clave o palabra reservada, estructura. luego, luego, viene el nombre de la estructura separada con un espacio. Luego, un espacio, aunque no es necesario, vamos aquí, este espacio de aquí no es necesario. Cruz se lo va a permitir, no hay ningún problema, pero digamos que por el estándar del código, siempre es bueno poner ese espacio. Ahora, entre la estructura, el nombre de la estructura y el user, o sea, entre la palabra clave reservada, estructura, y el nombre de la estructura, que en este caso es user, sí debe haber un espacio en blanco, o más también, no es necesario que haya uno solo, sino, por supuesto, al menos uno. Entonces, de esta manera, definimos la estructura. A ver, palabra reservada, struct, espacio, nombre de la estructura, espacio, no es requerido, abro llave, nombre, de los campos, que va a tener esa estructura, o de la información, que va a tener esa estructura, y luego cierro llave. Nótese además, que cada campo, está separado por coma. ¿Puedo hacer esto? Sí, lo puedo hacer. Puedo hacer esto perfectamente, pero, por estándar, por un asunto de organización, es común, poner cada campo, en una línea. Bien, entonces, palabra reservada, struct, espacio, nombre de la estructura, espacio, llave, y luego, los campos, que va a tener esa estructura. En los campos, que va a tener esa estructura, separado por coma. Nótese que es posible, en el último campo, al final del último campo, especificar una coma, y no nos va a dar error, ya que si viene de algún otro lenguaje de programación, puede ser que, en algún momento, en un contexto similar, le dé error. Pues ya sabemos cómo definir una estructura. Bien, entonces, esto sería la plantilla, la plantilla de mi estructura. Pensemos, que nosotros tenemos, en una plantilla, una plantilla normal, que puede ser, por ejemplo, en una hoja de cálculo, y queremos saber si ese usuario está activo. Digamos que, se lleve un control de los usuarios, en recursos humanos, y tenemos esa plantilla, que puede ser igual, en un papel físico, donde, por cada usuario, tenemos, si está activo, el nombre completo, la dirección de correo electrónico, y bueno, el sign-in count, esto ya sería, digamos, las veces que, teniendo, teniendo esa información, o mirándola, desde ese punto de vista, es las veces, que ha venido a trabajar, por ejemplo, si es recursos humanos, podemos pensarlo así, tenemos esa información, en una hoja de papel, bien, que sería nuestra plantilla, ya cuando, llenamos la primera fila, se crea, una instancia, de esa plantilla, entonces, esto sería, también otro ejemplo, de, la importancia, de las estructuras, y la diferencia, entre la plantilla, entre el modelo, e instancia, ahora, antes de seguir, allí, con la documentación, que siempre, he dicho, que me parece, una excelente documentación, este libro de Rus, viene todo, muy bien explicadito, quisiera, hacer, algunas cosas, antes, de, seguir con la documentación, por ejemplo, si es necesario, especificar, el tipo de datos, si es necesario, bien, si, en caso, que no especifique, el tipo de datos, yo puedo, inicializar, el valor, como pueden ver, no se puede, inicializar el valor, supongamos, que, yo le puedo poner, true, así de esta manera, tampoco, ahora, vamos a suponer, que, es bull, tal y como, habíamos visto, es posible, inicializar el valor, entonces, no, es posible, entonces, ya, nos lo está diciendo, aquí, el editor, que, no es posible, inicializar, los valores, en una estructura, es decir, ponerle valor, por defecto, nos lo está diciendo, default values, en los campos, de estructura, no es portado, por rules, es probable, que rules, implemente, esta característica, en un futuro, si, me parece, que si, es muy probable, y me parece, que sería útil, además, me parece, que si, esto es una cosa, que va a implementar, rules, a futuro, y que es útil, ahora, rules, en si, no tiene, programación orientada, a objetos, y tiene algunos, conceptos, de programación, orientada, a objetos, por lo tanto, las clases, en rules, no existen, y creo, que no es interés, del equipo de desarrollo, de rules, implementar, una, una filosofía, de programación orientada, a objetos, estrictamente, solo, como comentario, adicional, por lo tanto, en rules, si vamos a tener estructura, no vamos a tener clase, entonces, bien, ya aprendimos, que no, es posible, que es necesario, a ver, ya aprendimos, además, de cómo definir la estructura, cómo crear nuestra plantilla, es necesario, especificar, el tipo, de cada, campo, que va a contener, esa plantilla, o de cada elemento, como quieras llamarlo, en este caso, hemos definido, hemos definido, cuatro campos, y el usuario, está activo, el nombre del usuario, nombre completo, la, la dirección de correo electrónico, y las veces, que ha, o ha venido a trabajar, o las veces, que se ha logriado, nuestro sistema, puede ser, otra interpretación, ahora, teniendo en cuenta, lo que ya sabemos, de, eh, cómo RUZ, maneja la memoria, el STAB, el JEP, que ya lo vimos, en videos anteriores, en dónde, se almacenarían, los tipos de datos, eh, que son, eh, estructuras, como tal, eh, dónde, creen que se almacenaría, eso es importante, a, tenerlo, en cuenta, bueno, acá seguimos, vamos a seguir, con la documentación, ya vimos, de, eh, cómo definir, una estructura, ahora vamos a ver, cómo crear, una instancia, para ello, creamos una instancia, de una estructura, especificando, eh, valores concretos, para cada campo, eh, en el formato, llave, valor, y el orden, no importa, eso es lo que dice aquí, por lo tanto, aquí podemos crear, una instancia, cuando ya le damos valor, a esa plantilla, aquí creamos una instancia, le decimos que, eh, el usuario, uno, es una instancia, de user, esto me lo pone el IDE, el IDE, me está agregando, esta información, me está diciendo, por eso me lo pone ahí, eh, opaco, me está diciendo, que user, uno, es de tipo, user, ya, y entonces, aquí creamos, una instancia, de user, y le estamos asignando, valores ya, a los campos, en qué formato, en el formato, llave, valor, llave, valor, llave, valor, y de esta manera, estamos inicializando, también, esa estructura, ya aprendimos, a cómo definir, la estructura, ahora vamos a aprender, a cómo crear, una instancia, en este caso, ahora reservada, la ley, que se usa, para definir, una variable, el nombre, de la variable, puede especificar, el tipo, de la variable, si puede especificarlo, aunque no es necesario, recuerden que, Ruse, hace inferencia, de tipos, luego, el signo igual, luego, el nombre, de la estructura, que queremos, instanciar, luego, el espacio, no es necesario, no es obligatorio, mismo, pero, digamos, que es un estándar, abro llave, y encierro llave, aquí, punto y coma, puede ser, si necesita, punto y coma, por supuesto, al final, y entre llave, los campos, en el formato, campo, valor, o la información, en el formato, campo, valor, separado, por qué, por comas, de esta manera, ya tengo, una instancia, de la estructura, user, es necesario, mantener el orden, es decir, si yo lo defino, en este orden, pues tengo que mantenerlo, no, yo puedo pasar, el sign in, para acá arriba, y, no hay, ningún problema, puedo omitir datos, no puedo omitir campo, ¿eh? ¿por qué? porque, como vimos, no, Ruse, hasta el momento, hasta el momento, no soporta, eh, valores, por defectos, cuando definimos, la estructura, por lo tanto, todos los campos, deben ser, eh, especificados, deben ser, especificados, no desde aquí, además, estamos inicializando, eh, username, vamos, antes de, antes de pasar, active, una pregunta interesante, que sería bueno, que nos comenten, es, active, ¿a dónde iría como tal, eh? es un tipo de dato que, boolear, username, string, cada tipo de dato de eso, ¿dónde se almacenaría? en el head, o en, el staff, ¿eh? tener eso, en cuenta también, bueno, seguimos por acá, ya vimos cómo instanciar, aquí, bueno, aquí, nos dice que, eh, ah, en el caso, bueno, ya, en el caso que deseamos, vamos a, o deseamos modificar, ¿qué pasa si nosotros ahora, vamos a verlo, si digo, ah, no, yo ahora, en una parte de mi programa, de mi aplicación, quiero modificar, y esta es otra cosa importante, que vamos a ver, yo quiero modificar, el, vamos, para seguir, de acuerdo al ejemplo acá, yo quiero modificar, el, el email, tal como está aquí, vamos a ver qué pasa, si hacemos esto, ¿será posible? no es posible, ¿por qué? porque la estructura, no es mutable, por lo tanto, recuerden que eso ya lo vimos también, por lo tanto, si quiero modificar, un campo, de la estructura, debo hacerla mutable, y ya aprendimos aquí, ah, otro interesante, no podemos hacer mutable, solo, una, un campo dentro de la estructura, es decir, no podemos decir aquí, no, email, email, o sea, acá, es mutable, solamente, email, no es posible, tenemos que hacer mutable, aquí a la hora de definir, la estructura completa, a la hora de definir la variable, a la hora de definir la variable, o la instancia, como tal, que opera, sobre la estructura completa, no es posible hacer esto, es probable, que Roo, simplemente, es la mutabilidad parcial, si, es probable, que la implemente, en algún momento, es probable, entonces, digamos, que si, sería bueno, por qué sería bueno, porque de esta manera, todos estos campos, serían como, read only, read only, mientras que estos, campos mutables, si, permitiera esto, ya sabemos que, es, read and write, mientras que los otros, por defecto, serían read only, pero para eso, Roo tendría que permitir, asignar valores, por defectos, a quien, a los campos de la estructura, que actualmente, no lo permites, entonces, estas dos características, están relacionadas, y de implementarlas, casi seguro, en Roo, la implementarías, de conjuntos, entonces, aprendimos, además, ya estamos aprendiendo, algo nuevo, que para acceder, a un campo, de esa estructura, usamos, el punto, o sea, el nombre de la variable, punto, y el nombre del campo, al cual, deseamos acceder, por ejemplo, aquí podemos hacer, un println, y aquí podemos, mandar a imprimir, y usar, email, y si mandamos a imprimir, nótese de aquí, someone, arroba example.com, que es el primer, correo, después lo puede mandar a imprimir, y verá que, el segundo correo, es este, que está aquí, porque ya modificamos, el campo, el valor, como tal, de ese campo, bueno, bien, ya aprendimos, cosas interesantes, aprendimos, algo sobre, sobre estructuras, lo que viene a continuación, digamos, que es, sintaxis, de porcelana, porque, no, más bien, son cosas, que, vienen a, hacer el código, más legible, o menos, verboso, algo así, pero, que no es, tan, interesante, por ejemplo, si tuviéramos, una función, que es lo que hace acá, si tenemos una función, que lo que va a hacer, es, inicializar, una estructura, determinada, vamos a ver acá, tenemos una función, si es posible hacer esto, ya, no es posible, porque la estructura, se va del alcance, por ello, tendríamos que tenerlo, en otro paquete, en otro, sí, en otro, paquete, en RUS, pero, por ejemplo, vamos a suponer, si es posible, definir nuestra estructura, por acá arriba, hacerla global, ok, vamos a ver, perfecto, build user, aquí, no tenemos ningún problema, la hacemos global, para poder usarla aquí, bien, y ahora, que pasa, supuestamente, vamos a decir, que, aquí en user, le vamos a quitar la mutabilidad, a ese usuario, no la necesitamos, y en lugar de inicializar la estructura, por aquí, a ver, vamos a copiar este código, para cambiarlo acá, acá tenemos, y lo único que vamos a hacer, es que, que vamos a hacer, llamar a la función, que función, build user, build user, ahora, a build user, debemos pasarle, una cadena, debemos pasarle, una cadena, por lo tanto, sería, de esta, username, string, ok, acá, sería esto de aquí, en el segundo parámetro, y esta parte de aquí, en el primer parámetro, ok, perfecto, acá tenemos, user 1, y, acá, vamos a cambiar esto aquí, println, nótese aquí, que estamos devolviendo, ¿qué? una instancia de aquí, de la estructura, user, por supuesto, que tiene que ser global, para luego, eh, eh, ok, no hay problema, en esto, todo lo único, que son whirling, que me están diciendo, entonces, vamos a poner aquí, el correo, para el usuario, es, de esta manera, y hacemos, user, username, user 1, email, ¿verdad? el active, podemos, inicializarlo, es que nunca lo, el correo, para el usuario, es, de esta manera, bien, y mandamos a ejecutar, hacerle run, un, aquí está, ¿verdad? porque le pasamos, another example, ¿eh? y en realidad, debería ser, bueno, eso no importa, son examples, andamos a ejecutar, ok, el correo, para el usuario, son username, 123, son example, son email, arroba example.com, perfecto, entonces, bien, aquí, ¿qué es lo que, qué es lo que, estamos haciendo? tenemos una función, que nos va a instanciar, esa estructura, y que recibe, como parámetro, el correo electrónico, y el usuario, y entonces, devolvemos, o retorna, una instancia, de la estructura, user, nótese aquí, esta notación, de acá, que nos está, informando, que aquí, esta función, lo que devuelve, es una instancia, ¿de quién? de user, y por supuesto, esto funciona, bien, pero ahora, si, el nombre, del parámetro, o el argumento, coincide, con el campo, con el campo, de la estructura, entonces, no es necesario, hacer esto, sino, simplemente, podemos, hacer esto, y lo que hace, es que nos ahorra, claro, el código, nos ahorra, el código, en realidad, podemos hacer esto, email, y ahora, debe imprimir, lo mismo, debe imprimir, lo mismo, vamos a poner esto, para que, no nos haga, problema con, y esto, lo que quiere decir, es que, si no lo vamos a usar, le ponemos, el underscore, el primer carácter, debe ser underscore, y así, el compilador, nos da esos, que puede ser, algo molesto, inicialmente, el correo, para el usuario, son user, name, 123, son example.com, bien, de esta manera, pues, nos ahorramos, código, eso es lo que, nos dice, a continuación, la documentación, pero además, además, podemos, bueno, esta es la parte aquí, crear una instancia, usando lo que es, la sintaxis, de actualización, de estructura, que lo que significa, es que, teniendo, el ejemplo anterior, vamos a ver, aquí, si lo podemos ver, vamos a copiarlo, tal, y como estaba, acá, definimos, la estructura, así, definimos, acá, en el main, en el main, vamos a quitar, vamos a quitar, esta estructura, de aquí, vamos a quitar, las de acá, tenemos, las tenemos, las definimos acá, vamos a, podemos comentar, al código, o lo podemos quitar, ok, podemos, aumentar momentáneamente esto, let user, y vamos a hacer aquí, vamos para acá, definimos, la primera instancia, perfecto, y ahora, podemos tener, una segunda instancia, que toma valores, de la primera, verdad, como podemos hacerlo, de esta manera, está aquí, podemos definir, una segunda instancia, que toma valores, de la primera, y aquí, ocurre algo, sumamente interesante, ocurre, sumamente, algo, interesante, bien, pero, antes de ver, porque nos señala, el editor, nos está señalando, este error, vamos a, ver, cómo podemos, inicializar, una segunda instancia, con los datos, de la primera, para ello, es el igual, es la sintaxis, de instanciar, una, una, una estructura, en este caso, la estructura, user, quería ver algo más, sí, próximamente, lo vamos a ver, queríamos, es decir, sigue el mismo procedimiento, defino la variable, igual, nombre de la estructura, abro llave, nombre de los campos, en cualquier orden, de la estructura, o de la plantilla, como tal, que es una, la estructura, es una plantilla, el orden, no importa acá, y luego, le puedo asignar, al usuario, al active, los valores, de la primera instancia, que sería esta, que está aquí, nótese aquí, que se sigue, el mismo procedimiento, pero, en este caso, se usa, el nombre, de la primera instancia, luego viene el punto, y el nombre del campo, que debemos asignar, por supuesto, que, no puede asignar, al activo, user1.user1.userName, le va a dar un error, los tipos no coinciden, los tipos, no coinciden, en este caso, ahora, de la misma manera, podemos ver, que, que pasa, le asignamos también, estos tres campos, estos tres campos, username, email, sign in, count, toman valor, de donde, toman valor, de la primera instancia, mientras que, el email, le declaramos, otro valor, o le instanciamos, o le asignamos, otro valor, porque, el error, este, que pasa, si nosotros, hacemos, activo, es posible, que interesante, que interesante, porque, creen, que pasa esto, que el active, me lo permite, al igual que, el, el sign in count, el sign in count, me lo permite, mientras, que el username, me dice, me da error, porque ustedes, creen que pasa, que pasa esto, porque, esto está relacionado, con lo que hemos visto, en videos anteriores, porque, ya, no es válido, el username, cuando, hacemos esto, porque no es válido, no es válido, por, lo que, el concepto, de propiedad, que vimos, en, en, en clases anteriores, en, en videos anteriores, mejor dicho, el concepto, de propiedad, como, username, es de tipo, string, entonces, cuando hacemos esto, lo que hace, es un move, por lo tanto, se mueve, ese dato, a, la instancia, de la instancia 1, a la instancia 2, por lo tanto, ya no, ese dato, no es válido, en la instancia 1, por lo que, porque, lo que se hizo, fue, un move, se movió, de la instancia 1, a la instancia 2, por qué se movió, aquí, aquí viene, otra, otro concepto, interesante, de, que lo vimos, en clases anteriores, por qué, porque el username, se guarda, en el, digo, si, en el, mientras que, el active, y el sign, in count, se almacenan, en el start, por qué, por, esto va determinado, por lo que también, vimos, es, por los tipos de datos, y por qué, a priori, se conoce, el tamaño, de active, y sign in count, mientras que, no se conoce, a priori, el tamaño, del username, vea todos los videos anteriores, no voy a entrar en detalle, vea los videos anteriores, para que tenga, la información, completa, pero la razón, es que es un move, por lo tanto, se invalida el username, en la instancia 1, por lo tanto, ya no podemos acceder, a user 1.username, porque no es válido, esto, esto nos detecta, el compilador, y en este caso, también, el editor, también, nos los está, detectando, ahora, también vimos, un concepto, de referencias, en clases anteriores, y, 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 la pregunta puede ser, bueno, sí, pero, también vimos, que para resolver, este tipo, de situación, podemos usar, referencias, y qué tal, si en lugar, de aquí, podemos hacer esto, ¿eh? Podemos, ah, porque username, habría que decir, lo que en lugar, de esto, fuera, que lo vimos, en clases anteriores, de tipo, un, slice string, pero, cuando hacemos esto, que nos está diciendo aquí, nos está diciendo, que, nos falta, el especificador, lifetime, y esto es una cosa, que vamos a ver, ahorita, por lo tanto, importante, hasta el momento, hasta el momento, no podemos, acceder, a user1.username, porque, lo que se hace, un move, no podemos usar, las referencias, no podemos usar, las referencias, porque, tenemos que aprender, un concepto, que vamos a ver, más adelante, que es el concepto, de que, de lifetime, que está por acá abajo, no quería, mencionarlo ahora, pero bueno, es esta parte, en sí, esto que está explicando aquí, es lo que acabo, de comentar, así que, ya vimos la última parte, y entonces, no voy a entrar en detalles, en esta parte, al final del video, porque, ya lo acabamos de ver, es importante, que el concepto, lifetimes, es un concepto, nuevo, y, es un concepto, nuevo, que implementa, RUS, no he visto, otro lenguaje, de programación, que implemente, un concepto, similar, no he visto, otro concepto, otro lenguaje, de programación, que implemente, un concepto, similar, y que lo vamos a ver, en el capítulo, 10, específicamente, falta un poquito, todavía, para llegar allá, pero, en el capítulo, 10.3, validando referencias, con, lifetimes, pues, acá tenemos, perfecto, entonces, tenemos, esto acá, vamos a comentar, acá, para que no haya, ningún problema, o, en lugar de, user1, tenemos, user2, vamos a poner, antes de pasar, username, y, user2, email, si mandamos a ejecutar esto, pues, esto, esto, me debe funcionar, la partecita, este código, me debe funcionar, súper bien, sin, problema, ahora, note, sé que aquí, ya se fueron los warnings, por qué, porque, en el, ya estamos usando, la propiedad, active, aquí, como pueden ver, la estamos usando, tiene su cosita, tiene su cosita, porque, hay una diferencia, cuando la definíamos global, y nos estaban usando, e inicializábamos, bueno, si es que, aquí si se está usando, bueno, bien, en fin, no nos da el warning, porque aquí estamos usando, el campo active, estamos usando el username, estamos usando acá, el email, por lo tanto, está bien, y estamos usando también, el sign in count, en la, de la primera instancia, por eso se fueron los warnings, ya, bueno, bien, perfecto, entonces tenemos la segunda instancia, que toma datos, de las primeras, y entonces, si hacemos esto, pues, el usuario, son un user, username 123, es another example.com, el correo, para este, usuario 2, que toma, del usuario 1, el username, el active, en cambio, el email es otro, y el sign in count, también lo toma, de la primera instancia, bien, perfecto, pero existe una forma, más, aquí tomamos, que tomamos, existe una forma, digamos, más elegante, sí, o menos, verbosa, y más compacta, esa sería la, la definición, de obtener el mismo resultado, sí, por supuesto, ¿cómo? bueno, eliminando, esta parte de aquí, eliminando, esta parte de aquí, y usando, dos puntos, y un ser, y un ser, no puede, no permite, coma, y así, es lógico, que no permita coma, de esta manera, obtengo el mismo resultado, de una manera, más, corta, aquí, si ven que, ya me pone el warning, me pone el warning, igual, tendría que ponerle, acá, para que no me ponga warning, pero eso son cosas, más bien de, advertencia, aquí obtengo, el mismo, resultado, puedo hacer esto, puedo hacer esto, ya de hecho, podemos ver, que no, no es posible, por lo tanto, los campos, que son diferentes, a la primera instancia, deben ir arriba, ¿en qué orden? aquí, en el orden, que usted desee, por ejemplo, vamos a suponer, que el active, y el sign in count, de user2, es igual, al de user1, le quitamos el coma, acá, es igual al de user1, pero en cambio, el email, y el username, son diferentes, por lo tanto, yo hago esto, y como pueden ver, y como pueden ver, ahora, vamos a poner aquí, username, con username, y es perfecto, el orden, aquí, se puede, definir, a conveniencia, como usted desee, no es necesario, que esté primero, el username, y luego, el email, ahora, lo que sí debe estar último, son los valores, restantes, que se toman, de user1, especificado, así, en esta manera, ¿bien? Entonces, de esta manera, bueno, funciona, así, funciona, igual, notes aquí, que ahora imprime, el correo para el usuario, ¿cierto? Es, another example.com, bueno, de esto, es lo que, habla toda esta parte, de aquí, y ahora vemos, que además, hay una similitud, entre estructuras, y tuplas, sí, claro, hay una similitud, pero, la diferencia, es que, en las estructuras, debemos especificar, los nombres, darle un nombre, a la información, y además, de especificar, el tipo, en las tuplas, pues, no es necesario, especificar, el nombre, y en muchas ocasiones, tampoco es necesario, especificar, el tipo, pero, podemos definir, estructuras, de tipo tuplas, sí, ¿de qué manera? así, aquí definimos, dos estructuras, una que es color, que va a tener, tres, vamos a ver, tres valores, que son, enteros, los enteros, los tres, valores, tenemos, dos tuplas, que son, y aquí tenemos, el main, vamos a copiar aquí, esta información, para acá, ya la vamos a eliminar aquí, vamos a hacer aquí, vamos a eliminar, este main acá, perfecto, tenemos, para definir una estructura, de tipo tuplas, simplemente es, la palabra reservada, clave, el nombre de la estructura, y de esta manera, especificamos, al compilador, que es una tupla, que queremos, una estructura, de tipo tupla, ¿cuántos valores, va a almacenar, esa estructura? tres, ¿de qué tipo? los tres son, enteros, también para point, también son, tres valores, de tipo entero, va a definir, esa tupla, aquí, creamos instancia, entonces, una instancia, para el color, y una instancia, también, para el punto, tenemos, dos instancias, si tuviéramos, una función, acá, bueno, no veo, ninguna función, acá, pero vamos a definirla, quería ver, ok, perfecto, si tuviéramos, una función, acá, que recibiera, vamos a ver, función, acá tenemos, una función, x, vamos a suponer, que es x, que va a recibir, point, p, o color, ¿de qué tipo? de tipo point, coma, no, de tipo color, point, de tipo, point, bien, de tipo point, y no devuelve nada, no devuelve nada, y aquí vamos a hacer, un println, color, y aquí, de esta manera, lo vamos a definir así, solo, para tener, c, punto, cero, y así, recuerden que, en las tuplas, para acceder los valores, se usa el índice, c, 1, 1, c, punto 2, y aquí, vamos a duplicar esto, point, solo a modo de ejemplo, aquí, lo único que le cambio, es la variable, p, y esto, debe funcionar, sin ningún problema, ahora, si yo llamo, a la función, x, con c, y p, que dice, ah, es decir, que existe una función, en ruso, con similar, similar, wow, parece que existe, una función, que se llama, x, le ponemos 2x, ahora si, existe, bueno, value, c, ah, black, black, point, origin, ok, ahora si, x, x, o x, y, que debe ser, bueno, interesante, acabamos de descubrir, que existe una función, que se llama, x, en, en el preludio, que es, de ruso, existe una función, que se llama, x, por lo tanto, por eso, nos daba error, entonces, si nosotros imprimimos, mandamos a ejecutar esto, no debemos tener problema, color, 0, 0, 0, ahora si, punto, por ejemplo, 1, 1, 1, vamos a mandar a ejecutar acá, perfecto, ahora bien, que es lo que quería mostrar, o, cual es, el, el, asunto, que quería, enfatizar aquí, es que, a pesar, de aquí, que aquí definimos, dos tuplas, y que las tuplas, contienen, información, del mismo tipo, no podemos, intercambiar, los tipos, no podemos, pasarle, así, porque, porque, plus, no lo permite, y esto es, bueno, tenerlo en cuenta, están incorrectos, ¿por qué? porque, C, debe ser de tipo color, y P, de tipo point, a pesar de que, internamente, los datos que almacenan, son del mismo tipo, si manda a ejecutar, va a tener error, esto no, nos dice bien claro, entonces, este es el punto, que quería, enfatizar y señalar, y con esto, ya estamos, terminando, el video de hoy, ah no, vamos a ver, lo que son, las estructuras vacías, una estructura vacía, se define así, de esta manera, y luego, se crea una instancia, así, no, y esto, lo que quería, más bien, era, el concepto, que se llama, Uniline Estructs, estructuras tipo Unis, que son estructuras vacías, y que no voy a profundizar, porque, según lo que leo, está relacionado, con otro concepto, los conceptos de Trey, que se van a ver, también, en el capítulo 10, así que, no vamos a entrar, en detalle, simplemente, saber que, una estructura vacía, se define así, y que, una instancia, se define así, entonces, resumiendo, resumiendo, una estructura, es una plantilla, para qué, para guardar información, información, de qué tipo, información, de cualquier tipo, pero, que tienen, una relación, lógica, para definir, una estructura, se usa, la palabra reservada, clave, luego espacio, el nombre de la estructura, espacio, por estándar, llave, cierro llave, y entre llaves, se definen, la información, que está, en el formato, nombre, tipo, así defino, la plantilla, nombre de ese campo, tipo, y así, user active, punto, bull, username, dos puntos, string, y los campos, van separado, la definición, de los campos, como tal, van separado, por, coma, eso sería, la plantilla, cuando creamos, una instancia, o cuando le damos, valor, a esa plantilla, se crea, una instancia, que, para crear una instancia, usamos la palabra clave, reservada, let, si la instancia, va a ser mutable, quiere decir, que si voy a cambiar, alguno de los, valores, de los campos, definidos, entonces, debo definirla, como mutable, si no, entonces, no hace falta, definirla, como mutable, para crear la instancia, la palabra reservada, let, espacio, el nombre de la instancia, espacio, igual, no es, no es obligatorio, los espacios, al lado del igual, pero, por estándar, se define así, eh, espacio igual, espacio, en el nombre de la estructura, que quiero instanciar, espacio, abro llave, y, en el formato, nombre, o llave, valor, instancio, a esa estructura, por ejemplo, aquí, al active, le doy el valor de true, al username, le doy el valor de, un string, de, un string, o, son, username, un, dos, tres, de tipo string, al, el email, parecido, sign income, le asigno, un entero, notes el punticoma, al final, de, de la instancia, porque es, una asignación, de una variable normal, eh, como una variable, ahora, eh, también aprendimos, ya, no quiero entrar en estos detalles, pero bueno, ya si, aprendimos que, para modificar, o acceder, a, a un campo de la estructura, usamos, un punto, es, el nombre de la instancia, punto, el nombre del campo, que deseamos acceder, si es mutable la estructura, podemos asignarle, un valor determinado, con, eh, el igual, y si no, pues, no hace falta el igual, y lo que estamos es, accediendo al valor, no lo estamos modificando, eh, bueno, ya esto es, eh, como dije, sintaxis de porcelana, que no quiero entrar en mucho detalle, que también pueden ser, las estructuras, pueden ser de tipo tuplas, y que también pueden ser, estructuras de, eh, tipo, unix, o vacías, que para la manera de definirla, es de esta manera, de esta manera que está aquí, que por supuesto, las estructuras siguen, las reglas, las reglas de, propiedad, ownership, que siguen las otras variables, y, eh, por lo tanto, eh, puede ser que en algún momento, un valor específico, un campo, mejor dicho, específico, de la estructura, sea inválido, a la hora de acceder al mismo, debido a la propiedad de ownership, que si se pueden usar, referencias, en los campos, de la estructura, parecido a esta, definición, que está aquí, pero para eso, es necesario, introducir un concepto nuevo, que se llama, lifetimes, que lo vamos a ver, en el capítulo, 10, así que, es todo por hoy, nos vemos, en un próximo video, para seguir hablando, sobre, tecnologías, libres, o, no,